Subtitulado por Jnkoil Estamos jugando con Vegetta Oh my god De Luz Ar 770 Panchoquema 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 Bueno, ya empezó Pero a ver, a veces que Las partidas empiezan bien Este duca, este duca le da el laurel Este duca Este duca Este duca Este duca No responde Che, ganamos otra Porque la verdad Si, 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 si Ganamos segura No 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 Un bobo Un bobo Es un bobo Un bobo Casi salio bobo Lo que tenes que vocalizar Es un bobo 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 Vamos a hacer una votación Un bobo Un bobo Un bobo Técnicamente Para aprobar Todo, todo el año Dios, por que siempre Bueno Mira que Esto no es muy complicado Lo puede hacer hasta un nene de 3 años Deficientemente Hay que ir a Bueno, ya saben donde es Música Un bomb Moverte De donde están Y como Peter Panock Vaya que estoy escuchando a Lucky Acá es Para que termine Mira es así, atento Para, parece re tontito Se lo re encajó Mira Lucas Si querés ponerte el cuchillo Saltás acá Corré por acá Y ahora Pero la cosa es hacer así Y no gastarte el turbo como yo ¿Entendés? Creo que no ¿Cabeza? Mira es así Uy me equivoqué Bueno importa Tengo que llegar otra vez Que se la juega Es así borrosco ¿Viste? Corré por el coso Pero escuchame Corré por el coso verde Después Mirá vos mírame Corro por el coso verde Corro por el árbol Ay no llegué Y así bueno La cosa no va a estar de todo el turbo Mira palmos Perfecto Ya me hace todo el turbo Mira cómo lo hago Ojo que llega Ojo Llegate Mira así borracho Oye pero que me cayó ¿Cuál? ¿Algo te llega? A ver que si me subo acá A ver ahora si te puedo ver Ahora si te veo Pero no te puedo matar Creo que eso es inmortal A ver saltar ¿Qué pasa acá? Salí a ver Fenómeno Y yo me comí un palo Ojo Llegó Llegó Llegué Vamos ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde? Ahí lo voy a ir ¿Vos te puedo matar? No sabía Bueno Vamos a investigar Hasta dónde se puede llegar Mira acá te podés trabar Así que no te podés caer con un pobo Ojo Eso es medio parguerón ¿Qué es el antiguo? ¿Quién o buen antiguo? ¿Te metés adentro de la roca? Ojo que me quiere clavar Ojo que me quiere clavar Uy me rebotó Pero corre el árbol por arriba Cabeza de cacahuate Parra, boludo ¿Tú qué? Contanos un chiste ¿Yo? ¿Cómo le diste? Nadie me importa ¿Cómo le diste? Es verdad Me estáis sin ver Porque cuando Dijo que te traje un chiste No dijo un chiste No me dijo Nada que ver No te escuché No, papisimo Se me rebulló Pero alguien No puede llegar Alguien No tiene knockdown Alguien Mira, mira Mira, mira Tiene la explicación Definitiva ¿Viste? Que Acá hay que hacer esto Bueno La concha Ojo 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 ¿Y vuelvo? A un ave maría vamos a hacer Si lo tiramos Cuando se puede boludear No hay quien lo pare Ahí está Ponete ahí A ver si Un momento Pues bueno Ahí está Oh, verdad Bueno, pero la intención Estuvo A ver la pelota De que hizo Lucas Oh, shit Oh, shit Oh, shit Esto y yo Vamos Yo me tiro apuntado a mí ¿Qué pasa, crack? Sabor, bonita Sabor, bonita No hay quien le więks Mikul No hay quien le keeper a mí No hay quien le鹿 Que 몇